Saluda Todavía sigo vivo Mira, a ver si veo como esta Saluda Saluda Di hola Suicida, gran suicida Mira que cara tengo Hola Dame un besito Dame un besito Un besito La verdad que estoy feo Un besito 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 Es una pluma. Mira. ¿Qué te va a ver? ¿Qué te va a ver? ¡Caca! Ven, mira. Ven, vente. Vente aquí, mira. Ahí, le tienes comida ahí. Ahí, mira todo lo que tienes ahí. ¿Qué te va a ver? Ahí, ponme ahí. 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 Ok. Ay a ver que te quedas. Comete esto. Vamos, mira. Come. Commente. Montero. Toma. Coméntelo. Vamos a mirar para arriba, mirando abajo 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 Vamos a mirar para arriba, mirando abajo